¡Suscríbete al canal! Ya verás Va a llegar Finfu y vamos a seguir de stream Se me va a romper la cámara Hace F5, que pesado con la cámara Y no le pasa nada a la cámara que está perfectamente ¿Qué es F5? Ah, pulsando yo F5 Estaba pulsando yo F5 Escúchame, que esto era ¿Esto era la cebolla? Que se ponga Finfu a streamear, hombre Aquí voy a por todos, hombre Hombre, que a poquines Que viene Pringa, espérate que tú que no llame a mis primos Y le ponga aquí streamear Escucha, ¿la cebolla extraña para quién era? Habla Toñi y le digo, oye, Antonio ¿De qué va este juego? De esclavizar slimes Esclavizar slimes y vender su mierda Literal ¿Para quién era la cebolla extraña? Eso es Oka Oka No, cebolla extraña Cebolla extraña ¿Para quién era la cebolla extraña? Para esos eran Oka Oka ¿Y estos? Zanahorias, ¿no? ¿Cuál fue la cebolla? Creo que para esos eran la cebolla Sí, para los Pubs la cebolla, creo No Tíraselo a ver A los de cristal, a los de cristal No Sí Mira A estos de aquí Estos de aquí Ah, sí, sí Es que yo ya no me acuerdo de tu partida Yo no me acuerdo de nada Yo no me acuerdo de mi partida Vale Kader, se compró el fuego Y no lo ha vuelto a ver desde entonces Está atrapada Socorro, está atrapada en un videojuego Dejenme salir Este es el Oka Oka, ¿no? ¿Dónde vas, Alex? Vale, esto es Oka Oka Y el Oka Oka Este es el Oka Oka para estos Vale, ya está Es verdad Lo puedes mirar en la Slime Pedía, tonto Tenemos Cuba y así hay plantadas por ahí ¿Cuántos Slimes quedan? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Yo tengo dos que tú no tienes Nueve Diez Quedan diez Slimes Tengo dos que tú no tienes Qué calentado Estoy flipando todavía, eh Estoy flipando Eh, chicos Gracias, Storm De verdad ¿Dónde está la puerta que da la jungla? Pues tiene que estar en un lado Aquí, por ejemplo Es esa, creo que sí Vale, eso es por aquí ¿Es esa? Vale ¿Qué hice? ¿A ti la has dado? ¿A la Q? ¿A la Q? Ah, lo de... Ah, lo de pujarles, ¿no? Pujar Es esa, ¿verdad? Sí, mira, las ruballas Vale, es esa Que yo las llamo ruballas Por alguna razón Escuchad, esto es un juegazo, eh Es un juegazo Aquí se... Yo el otro día me calenté yo en Steam Me puse a jugar a eso Y hice ocho horas Sin darme chica cuenta Hasta que yo vaya a España Dice el Ian Pues me lo creo, coño Ian, ¿pa' cuándo? ¿Qué ha sido eso? ¿Tra donación? Ah, no, yo tengo miedo ya, eh Ya, yo también Yo tengo miedo Escucho la alerta de... Esa y me pongo... Me da miedo ya Espérate, es que quiero ir a casa un momento Rellena la agüita Es verdad O sea, caso salen mal Pueden alimentadores No sé, la cuballa Yo lo veo muy útil en los alimentadores Porque en total tienes que poner la... Tienes que ponerlo tú La comida en el alimentador Así que yo creo que el alimentador Se las va dando cada vez que tienen hambre ¿Sabes? Sí, a la... En cambio tú y yo se las damos random Se las damos una vez al día cuando crecen Pero es que igualmente Las podemos dar cuando crecen A la comer, hijo de puta A ver si tienes la suerte que tuve yo A ver ¿Dónde estoy? Ah, bueno, puedo ir para arriba, ¿no? Ah, no, esto era lo de la... Ah, pero puedo irme por aquí y paso Ah, no, tengo que hacer esto obligatoriamente, ¿no? Esto es para ganar amistad con ella Mejora las granjas Están a tope, tío Están mejoradas a tope ¡Hostia, Iyad! Creo Algún día haré yo una ampliable En total ya me estoy comiendo ampliable Eso lo hago yo y me le como Caja de música Se lo ha comprado a persona, pues, también, tío Escudo solar, también No, no lo haces tanto dinero Es que ¿para qué quieres tanto? Y luego has comprado los muelles, sí He mejorado en la que no hay nada Bueno, genial En los muelles hay un sitio donde puedes dejar a los charcos ¿Qué es eso? No tengo la caja de música, que no hace falta Está ganando de hacer todo Eh, da igual, me sobra la pasta, tío Vete donde yo te he dicho, ah Voy Quiero ir aquí, quiero ir aquí Yo les pongo techo a todos Porque si no es un coñazo ¿Qué pasa, Branrox? He subido a Platino 3, tío Hice 10 victorias seguidas, Branrox 10 victorias seguidas Luego dormí en 24 horas A ver, la cosa es que nosotros no vamos a turnar, ¿sabes? Sí, a ver, yo un rato me iré Me estoy cogiendo gallinas porque hay un gato Me escucho gallinas, pero ¿Sí? Bueno, ven por culo O sea, eso, que yo un rato me iré a dormir en unas 2-3 horas Y se quedará ella aquí jugando el DVD o algo Y luego cuando yo despierte se vaya a dormir y me quedo un rato yo Y así Mañana descansadito ¡Eh! Gallinas, ¿no? Que a lo mejor ya las mataron por ato, eh No lo sé No me acuerdo, eh Pobre pollito ¿Y mis gallinas? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, pero no puedo pillarle ¡Eh! ¿Qué era, dinero? ¿Qué dive es ese? Dale de comer Ah, pues lo he reventado No tenía nada para darle de comer, de todas formas Es ahí Cuidado que son malos Ese también ¿Por aquí? Vale, por aquí No, por ahí Sí, es por ahí, por ahí No, pero tiene... El gato estaba antes Mira, ahí es la puerta Pues ya me lo cargué A ver si le das carne te da dinero Ah, pero el dinero me sube a la polla, tío ¿Qué es eso ahí arriba? Ah, una roca, ¿no? Una estatua Verás qué bonito es esta parte ¿Aquí hay slides nuevos? Sí Yo encontré dos chicos aquí Aunque me dijeron que... En el otro lado Aunque me dijeron que tuve suerte Porque uno de ellos no es su bioma Y apareció porque sí Como una flor creciendo en la regebradura de una roca Esta expansión esmeralda da un inicio de lo que podría ser Y una frutita nueva también Que se llama mangomenta ¿Mangomenta? ¿Hay que tirarse? Sí ¿Qué tengo qué? ¿Qué tengo qué? El jetpack Es verdad Pero el tío está mejor que el mío ¿El qué? Tu jetpack es mejor que el mío ¿Por qué? Dura más Ah, pero porque tengo 250 de energía ¿Qué es esto? Ah, las historias y tal Vale, voy por aquí Gallinas Un pollito Hay otro tipo de gallina por aquí, eh ¿Ah, sí? Pero si yo para adelante Hijo, que está yendo Ya voy, ya voy Que quiero explorarlo todo, coño Esto es como una selva, ¿no? Claro, eso es como una jungla Estad atentos que a lo mejor aparece uno de los que me aparece a mí Bola de estambre Tipo juguete slime Para los gatitos Para los gatos Pero igual de noche no aparece Sí, no aparece ¿Sí? ¿Quién se calentó ahora? Eh, Storm ¡Eh! Ahí está ¡Ah, los de miel! ¿Vale la pena los de miel? Claro ¿Y combinarlos con qué? Ahora se aparece uno de los otros Fuera, goña ¿Hay más es de miel? ¡Pipip! ¿Por ahí me sales tú? ¿Por ahí me salgo? No Voy a otro lado, por ahí Yo creo que no llegas, eh ¿Que no? ¿Que no, Lisa? ¿Que no, Lisa? ¡Uf! Me la acabo de jugar, eh Para ellos un mangomenta, sí A mí es que me ha aparecido uno salvaje ahí ¿Uno salvaje? Sí Slime salvaje se llama Qué guapo Son súper cute ¿Y aquí qué hay, distintos? ¿Y este? ¿Qué llevas? Eh Hola, pero súper Ah, es un atigrado, ¿no? Sí, pero parecía una zanahoria verde ¿Verdad? Toma, coge Pero por aquí no hay nada especial No veo nada nuevo El mangomenta tiene que ser por ahí Para allá hay más camino Por abajo, quizás ¿Y voy para allá? Ah, no, sí Por aquí voy al mismo sitio Yo no me acuerdo por dónde fui yo Allí sí que no llego ni de coña Eso Un cazador Un cazador No un salvaje Allí no llego ni de coña, yo creo Sí, sí, sí Me salió un cazador Hay que ir por aquí Vale Me lo voy a pasar de largo, dicen Pero yo no he visto ningún cazador O sea, ningún distinto Es que se hacen invisibles ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo los ves? Es que no sé qué he estado haciendo yo Que de repente me doy la vuelta Escuché como un bote, ¿sabes? De... De slide Sí Me doy la vuelta y veo unos ojitos Yola Es muy raro el cazador Hostia, pues como suerte No, no subo ahí ni de coña Solo se vuelven los ojos y... ¿Qué es esto? Ah, otra pelota de esas ¿Qué es eso? Me doy la vuelta y veo unos ojitos Yola ¿Qué es esto? Pero me dijeron que no era su bioma Y que había tenido suerte Mezcla de mioma y cazador cuando lo obtengas Vale Sí, yo... Eso es lo que tenía Pero los cazadores cuando los fusionas son malos Porque tienen mucho hambre Y los tienes que dar de comer con un bolo bueno Sí Que te quieras Sí Uh Porque se me hace un buba ¿Vallinas allí? Estoy yendo... Voy para allá, ¿no? No sé dónde estoy yendo, eh Estoy yendo a random Y es que estoy siguiendo el mapa A ver si encuentro algo Pero Javier, si vienes de ahí Vengo de ahí Claro, claro, eso lo quise yo ¡Hala, gilipollas! Creo que hay un cazador por ahí, eh Porque eso era un medio cazador Sí ¿Eso es un cazador? Eso es un cazador Mira que es malo, eh Tiene que haber algún cazador por ahí Lo que son, que gilipollas, eh Dale de comer, dale de comer a ese ¿A quién? Bueno, no me acuerdo que... Ah, vale, al... No me acuerdo que tuviera loco Nah, por ahí hay más, seguro Por aquí hay más cazadores, eh Sí, míralo Está full cazadores Mira, mira, mira No, pero son chiquitos O sea, son... Ah Son malos Claro que son malos Porque tienen hambre Los cazadores cuando los fusionan Siempre son malos Eh Hay allí, ¿no? Ah, pero es grande Claro No te creo ¿Me acabo de salvar? No, ahí no te mueres ¿Seguro? Esos son míos, el cazador, creo Me están reventando los hijos de puta Pues no veo ningún cazador, eh Claro, si consigo Una caca ¿Y cómo? Es que no tengo que pararles de comer Ya No sé No me acuerdo de cómo En los cazadores ¿Sabes? Mira, ¿no? En la slime party Espérate Voy a ponerme a salvo Pero es que no puedo verlo No lo he conseguido El alcanzador Es la insalvajes, ¿no? No lo he encontrado No me va a salir aquí ¡Eh! La gallina A ver, dale Coge la gallina y dásela Gallina ¡Gallina caramujo! Sí, eso es nuevo ¡Ay, ay, ay! ¡Coge, coge! ¡Flor miel! ¡Flor casador! ¡We got it! ¿Ya me puedo ir de aquí? Y ahora lo fusionas con los miels Y ahora lo fusionas con los miels Pero, ¿dónde está lo del mapa? No, en la... La valla Los mangos menta Ah, pero me refiero Aquí tiene que haber un mapa Para revelar todo esto, ¿sabes? Igual por aquí ¿Y el mangos menta es donde está? Está por la jungla La gallina es la favorita del Ocum Vale, para acá Mira, otra vaina de esas Ah, eso lo desbloqueé Yo también ya sé cómo se abre ¿Sí? Sí ¿Cómo se abre? Es con una mejora Ah, vale Ya lo encontraré entonces en algún momento No, es cuando desbloqueas el laboratorio ¿Es esto? Sí, eso es Frente Pero ya está Ya vete ¡Ah, hay un portal ahí! ¿Hay un portal ahí? A ver si hay algo más por aquí Antes de cogerlo Vale No tiene pinta ¡Uh! En casita Directos, ¿eh? Impresionante Lo que no tengo es granja Ah, sí, sí, sí Tengo granjas ¿Están por aquí las granjas? Que quiero plantar el mango Hemos conseguido todo en esa zona Pero me falta el mapa, tío ¿Veis por aquí? Sí O sea, el mapa para revelar esta zona, ¿sabéis? Igual Bueno, igual está por aquí Jardín Yo qué sé Si me lo pongas Que tienes que hacer ahora Un sitio para los miel cazador Ah, ya tengo ya Ah, bueno, es verdad Ya está Venga, Branro Buenas noches Chao, Branro Vale, meto a los Meto a estos tontos aquí Y les doy una cosa Y les doy esto Mira, soy como Pikachu Como, cómetelo Hombre, pero si lo tiras al mismo, tonto Mira, el flor de miel A ver cuánto cuesta La favorita de los cazadores Es los rogallos Ah, los... ¿Cuánto me ha dado? 69, tú Vale, voy a reconectar todo Tengo correo, ¿eh? ¿Cómo era esto? Chupa, chupa Chupa, chupa Que yo te aviso, ¿qué? 100 cazadores Mucha pasta eso Pero, pero, ¿cómo vas jugando? Espérate, voy a... voy a depositarlo todo Para cuando tenga un montón Ah, vale Y no fluctúe el precio Sí, hay que pasar un tiempo sin vender Full economista, ¿sabes? G2, full economista 33, strange Una locura, tío, no preguntes Sus, dinero, de todo, tío Una fumada, loco Vale, me cojo esto Y no he encontrado nada nuevo en esa zona O sea, me refiero, no había ningún gato Al que alimentar Ningún slime, ¿qué diga? Ah, pues porque lo... No me caben esos cristales ya, ¿sabes? Porque lo... No me mataste Pues eso no ha terminado ya Me falta entonces alguno Para poder sacar una llave ¿Cuál me falta, tío? Sí, 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 está mejorando ese estilo ya O sea, es un poete más que tú Tienes abajo otro de cristal, ¿eh? Sí Abajo de ese Aquí Aquí caben, ¿cuántos? Doscientos Más Yo creo, ¿eh? Cuento Están escondidos los gordos en esa zona ¿Hay que volver a esa zona? Imagino Para ir a la siguiente Vale, pues espérate Hay la remolacha Sí, que antes no se va Antes sude completamente de la remolacha Vale, espérate Que ya no me acuerdo de las cosas Oka-Oka Era para los rats, ¿no? No Me han dado un módulo nuevo Ah, y esto también Perfecto Oka-Oka, ¿para quién coño era? Sí, para los rats ¿Para los rats? ¿En Oka-Oka? No ¿Remolacha? No, no, no Remolacha para ellos, ¿no? Cebolla, creo, ¿no? No ¿Estos qué les gustaban? ¿Estos bobos? Me gustaban Míralos en la nepeña ¿Y a estos? A zanahoria, ¿no? No, para eso será la remolacha Para todos los que tengan piedra Remolacha Bueno Rat Oka-Oka ¿Ves? No le salen los corazones No le salen corazones, es verdad ¿Y esto seguro que es esto? Sí, claro ¿Y la zanahoria? La zanahoria es... Verdad Pues con la zanahoria no sé qué hacer ya La zanahoria ya no vale para Para alimentar a los patos Será el robo Entonces lo que plantea allí Ahí plantaste la... Esta, la rubaya La cubaya esta Y lo nuevo Que igual ya habrá crecido todo Creo que sí Claro, para los gordos ¡Judir! Loco Bueno Es que llega un punto Que el dino te sobra ya, ¿no? Este juego Tienes que comprar el laboratorio Es verdad Vale Esto habrá crecido Ya, ¿no? Pues a los cazadores les encanta No, a los miel, creo A los miel ¿Tú qué eres? Sí, a los miel ¿Por aquí? No ¿Qué jugarás después? No sé, tío Que vamos a empezar con esto Yo, después Ella, DVD Yo, cama Eso es lo que voy a jugar ¿Dónde vas? Ah, a los muelles ¿Pero a dónde estoy yendo? Te voy a pegar ahí a los muelles Que te enseño Que hay un sitio para dejar Ahí puedes dejar a los charcos Ah, a los charcos, ¿no? Sí Que son timiditos Los que le decían el otro día Que les daba penita Es que si se ponen más de cinco En el estanque Se ponen rojitos Ah, están timidillos, ¿no? Son timidos ¿Cómo coño Me voy a pagar? Son más que unos charcos El dinero te faltará mucho Cama de modo experto Instantáneo Me faltará mucho dinero ¿En serio? ¿De verdad? A la comet Tengo que transformar más a... Ah, bueno, espérate Claro ¿Cuál era? Esa, ¿no? Toma Ahí va Toma Vale, esto para los ángeles Yo les digo ángeles Vale, ahora Hay que ir Es que habría que ir a esta zona, ¿no? Aquí hay como un portal o algo Mira, un teleport Esto no sé qué es Una casa O sea, habría que ir a esto, ¿no? ¿Y esto qué es, por cierto? ¿A qué has llegado tú? No Igual tengo que hacer esto, ¿no? Rellena el tanque de agua así Ah, y por aquí no podía hacer nada Es verdad Vale, pero es que tengo que ir Tengo que ir aquí Si es que puedo entrar aquí No creo Ahí habrá una puerta Seguro Ahí habrá un gato Esa es la última zona Esta Vale, entonces Hay que ir a un gato Claro Pero entonces aquí me falta un gordo Que alimentar, ¿no? Claro Hay que buscar ¿Y de qué tipo es? Lo podemos buscar en Google Las habitaciones Búscalo tú ahí En tu móvil A ver Lo rellenas del camino Sí, lo rellenas del camino Pero eso Que quiero saber Voy recogiendo toda la mierda Se los digo Hombre Quiero saber simplemente De qué es el gato Que está aquí ¿Vale? Para llevar suficiente comida Y reventarlo Es para saber de qué es A ver Al fósforo le... Un gordo de miel Dicen ¿Al fósforo le hemos matado? Al fósforo Está aquí, mira Una cubaia El de fósforo no me suena de nada A mí tampoco 50 cuballas O bueno, 95 cuballas Flor cazador ¡Ay! Luego está Al de cristal No me suena tampoco Yo he roto el gato He roto el rat Un slime rosa Sí Al rat lo rompiste tú Este también Ese sí Porque es lo que hay ahí Vale, entonces tengo que ir Como a ver si encuentras Chicos, ¿el de aquí cuál es? El de aquí Mírame este Miel y cazador ¿Y esos que comían? Al mango fruta, ¿no? Bueno, fruta en general Supongo Igual puedo llevar Estas zanahorias Mira, aquí hay un Bordo miel Un bordo cazador Puedo llevar zanahorias Para el... Supongo que el de miel Y el cazador Mangomenta Y las frutas Sí Las zanahorias para el miel Valen Ah, pero esto no ha salido todavía Pero para qué tiene el mango venta Para el miel cazador, ¿no? No, no es miel cazador Hay un miel Y hay un cazador Vale, pues para los dos No, porque es la comida favorita del miel Al cazador hay que darle carne Vale, entonces ¿Qué tengo que llevar? Para el de miel Valen zanahorias Para el de miel Zanahorias Tengo 40 Valen 50 Al de miel Al de miel Zanahorias no le valen ¿Que sí le valen? Pone que no Que sí Porque comen frutas Cuentan mal Los mango menta Pero... A ver, ¿por qué tal Le compasas fruta? 50 frutas Pero zanahoria no es fruta La zanahoria no es una fruta Ah, bueno Pues... Cuballas o mango menta Pues tengo que esperar Que crezcan Mango menta cuenta por dos No puedo dormir, ¿verdad? Así que 25 ¿Puedo dormir? 25 mango menta Vale Y luego el cazador Eh... 50 gallinas Ya, ya Frutas y vegetales Ya lo sé Entonces Al de miel Tengo que llevarle Cuballas O... Bueno Cuballas Y El mango menta Cuenta por dos Porque es su favorita Vale Pero me llevo a desarmiento Con 30 mango menta Te lo vas Ya, pero es que no voy a tener 30 mango menta Me hace falta más Con 25 Claro Eso es un arroz de mango menta Y tampoco reta plantar otro Porque... Vamos a reta plantar Tenemos aquí jardines A punta mala, tío No, como luego lo puedes quitar Mira, si te da con el mango menta Ah, pues mira, perfecto Vale, pues para el otro Que son gallinas Sí En el muelle hay un montón O sea, en el muelle Donde hay antes del muelle Hay un montón de gallinas Ahí, de hecho Y spawnean súper rápido ¿Y por aquí abajo hay gallinas también? No ¿Por aquí abajo no? Vale, pues gallinas normales No, no, no Darle rogallo no Bueno, aquí gallinas tampoco Es que es para mí Muy rápido No hay gallinas Me las he fumado todas ¿Cómo destruir? La voy a salvar Un solo juego tal cual Me flipa que puedas ir por arriba ¿Sabes? Por la montaña Vamos ¿Haces así? Joy, mira En el correr puedo coger Sí Dios santo, qué guapo Desabandonado Lo veo Ya está Queda una de estas De estas De esas Vale Que se reproduzcan ahora A ver Voy a ir Al de aquí arriba Entonces, ¿no? ¿Y en dónde estás? ¿Dónde estás exactamente? ¿El qué? ¿El de aquí? ¿La posición exacta la conoces? ¿El miel? ¿Es donde es, tío? Ah, aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí ¿Cómo que 33 horas? Pues, hermano Empecé por dos Y vamos por 33 De puta madre Cosas que pasan, ¿sabes? ¿Habías desbloqueado una isla? ¿Traes a un mato gordo? Sí Es que yo no me acuerdo De qué desbloqueo Y había Creo que había Un slime rosa Y creo que lo rompimos De hecho ¡Hostias! ¿Se ha contado gallina? ¡Se la comieron! Ni más gallinas Por el camino Vas cogiendo gallinas Joder Por un tubo, ¿eh? Y te lo lleno Vale Y este, mira a ver Donde está este ¿Dónde está el mapa? Espérate, espérate ¿Dónde es? ¿Eso es aquí? No ¿Qué isla es esa, tío? Sí, sí, sí Es eso No No ¿Eso es eso que es? No ¿Más gallinas? ¡Eh! El del dinero Eh, por culo ¡Oh! ¡Qué suertudo! ¡Qué suertudo! ¡Qué suertudo! ¡Hay dos! Es por culo Esos a mí me han salido Pero a ti no te han salido Las bolitas decorativas de mierda Que me salen a mí todo el rato Ni idea A mí es que en todas las cajas Me salen unas bolitas decorativas Que ya no sé Qué cojones hacer con ellas No hay huevos Un 48 horas Estamos en ello, tío O sea, llevamos ya Ocho horas y media Mira la que queda Cuando explotó el rat Desbloqueó un portal Que lleva una isla Donde hay un gordo rosa No recuerdo si lo explotaron Yo creo que sí El gordo rosa Creo que sí lo reventamos No, el rat ¿Un rat? Un gordo rat ¿Has dicho? Sí Ah, el rat Si lo reventamos Vale, por aquí Hay un gordete, ¿no? Aquí hay un gordete Para acá Vas a dormir en stream, ¿no? Yo mire a la cama Y se va a quedar ella Un rato, unas cuantas horas Hasta que yo Me levante Y me ponga a jugar algo, tío Cuando yo vaya a dormir ¿Vale? Y se va a quedar shots Jugando al DVD O hablando con vosotros Lo que sea Luego Después de unas 4 o 5 horas No sé Vendré yo Y me pondré a jugar Indies y cosas O al lol No, al lol no creo Igual me pongo a jugar Algún indie que quiero jugar Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh, aquí estás ¿Tú qué eras? Mangomenta, ¿no? Sí Toma Catablum Vale Sí, que quiero Quiero estos Una llave Vale Y por aquí hay algo más En este lugar Es que me gustaría el mapa, tío Me gustaría desbloquear aquí el puto mapa ¿Dónde es eso? A ver ¿Qué es eso de aquí? ¿Algún sitio? ¿Esto? ¿Esto? Creo que es aquí No Parece, sí, eh No, porque no hay todo este agua O sea, no hay tanto agua como hay Es que es la única parte posible que hay Sí, sí Porque además hay una isla aquí Esto está ampliado Dale la R O sea, la R Tiene que ser ahí Tiene que ser ahí Bueno, sí Un poco pocho ¿Por aquí? Vale Sí, voy a buscar el mapa Para poder verlo mejor, tío Vale, ¿y cuál es el final de este juego? O sea Hay un final Unos créditos Un... Venga Bien hecho Gracias por jugar Mira a tu derecha Para acá, ¿no? ¿Esto? ¿Aquí arriba? ¿Pero por qué no sube? Igual está ahí arriba Igual está ahí arriba Llegará el día 100 Estamos en el día 13 Anda, no creo que sea el día 100 Porque puedes llegar el día 100 Ir todo lento Coge agua de ahí Aquí no está ¿Qué es esto? Pues es un huevo, ¿no? Coge un slide certificado ahí Sí ¿Qué es eso? No, no, no No, no No, no ¿Te lo puedo contar el final? No, hombre No Lo que estoy buscando es el mapa No me la contés ¿Eh? ¿Eso es una puerta? ¿El qué? Sí ¿What? Ah, lleva a la otra zona Perfecto Puta madre Pero sigo Sigo queriendo el puto mapa Tío Y aquí hay otros slimes nuevos ¿Qué es eso? Qué guapo Parece Maya Qué guapo Pero aquí hay Aquí hay como Ah, los diferentes slimes Que hemos ido A ver Oh, lol Igual son los diferentes slimes Que hemos ido alimentando Y hay una super puerta Cuando los mates a todos ¿Me faltan dos entonces? No ¿Solo hay uno? ¿Solo hemos matado? No ¿Cómo es esto? Es que solo está brillando uno No jodas Está brillando uno Hay una puerta también Bueno, ¿y esto cómo es? Tienes que... Ah, tienes que poner caca de cada tipo Mira ese pum Este rosa Y por eso está el rosa Está puesto en la puerta Porque tiene la caca media en la boca Claro De nada, ¿eh? A ver, mira a ver qué tipo son Pues son... Fuego Un boom Rat Un rat Piedra Gato, creo Esto es... Esto es miel Miradlo en las piedras Tienes que poner las florts Ya Bueno, aquí tampoco te va a dar tanta información Ese es rat O sea, ese es boom Ese es boom Rat Bueno, ya lo haré Vale, tenemos rat Gente, luego me decís cuál es cuál Y ya está Y los traemos Tenemos de todo, yo creo, ¿eh? De todo lo que nos piden tenemos Casey, cállete Boba Pero sigue por ahí Que habrá más inline No, no Por ahí no hay nada No hay más camino No se puede Hay una puerta cerrada Lo que quiero es encontrar el mapa Por Dios Ve a por el gordo mefador Es verdad que yo voy a hacer las gallinas Pero es que quiero el mapa Y me faltan más gallinas Ah, no Ya tengo, ¿no? Ah, pero por aquí no puedo subir No, son 50 Pero si al tío le encantan las gallinas No, le encantan los rogallos Ah, vale Pues me faltan gallinas, entonces No ¿Dónde está el delepor para volver a casa? Y el mahapa ¡Eh! ¡Fucking go! Vale, mira, mira dónde es Es aquí arriba, ¿no? Es aquí arriba, fijo Sí Sí ¿Vas y le haces a gallinas? ¿O vuelven cuando tenga la... No, le voy a dar esta Porque el telepor está allí Si no me equivoco El telepor está para allá Creo que sí Un Black Mirror Me voy a hacer un Black Mirror Grande, loco Que disfrute Y que descanses De modo No te puedes Muchas gracias, tío Duerme tú que puedes ¿Tú estás muy cansada? No Un Black Mirror y a dormir Qué rico ¿Eh, gallina? ¿Dónde? Mierda, se me ha ido No, pero son las nuevas Podría tirar las cuballas estas Que no las estoy aprovechando Vale, por aquí está el telepor Para volver a casa Pues entonces Por allí, ¿no? Por el otro lado No sé ¿Por ahí hay una cueva? ¿Dónde hay una cueva? Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Ah, no Pensaba que esa ropa era una cueva Es que tengo que cruzar para allá Sí ¿Cómo cojones voy para allá? No sé Ah, por las islas Por aquí Por aquí Vale, la energía Eh, cazadores Au ¿Y tanto que me revientan? Me lo hablo enfocado, eh Y tanto que te revientan, eh Está para allá Sí A ver, estará tranquilo El sitio donde está Bueno, o no Creo que está allí Vale, sí Oh, pero no habéis Un cazador solito Que son muy monos No, por aquí no Está aquí Vale Hermano Bueno, a ver ¿Qué hay aquí? Pero, ¿por qué salen Los cazadores ya fusionados? ¿Están una seta o invisible? Hostias Es verdad Que se hacen invisible Está por aquí Grande cara, Dan Dale, querida ¿Probaste el roquebok? Lo probé justamente hoy El roquebok El roquebok Lo probé justamente hoy Y lo grabé, ¿vale? O sea, que se publica mañana Es un juegazo Ah, está allá arriba Míralo Es verdad Yo, una zona tranquila ¿Y cómo subo, hermano? ¿Cómo no te mueres primero? Tienes que dar de comer a esos Para que no te mates Dale a las gallinas petreas Dale, están por culo Quiero subir No, no puedes subir Tiene que haber una forma de subir Con el otro módulo de energía Ahí está Yo cuando quiero algo Lo consigo, ¿eh? Sobrecarga el codificador, ¿eh? Por culo, hombre Desde abajo le puedes dar también Ya, pero yo quiero hacerlo A mele Puto, lo que comes, ¿eh? Cabrón Vale Mira, y se marca en el mapa El TP está aquí Hostia Pues vete al TP Y coge una máquina Sí, sí, sí Del sitio ese de casa Tiene un montón El jetpack este Es como usar a Phara La del Overwatch Básicamente Bueno, si echamos un Overwatch luego Tú quieres echarte muchas cosas, ¿eh? Yo y las otras tres personas Que hay jugando a Overwatch ¿Sabes qué está? Bueno, no le dijiste tú No, me lo dijo Río, creo Que estaba con ventas en Instant Gaming El Overwatch ¿Qué dices? Sí, sí, sí El Overwatch es un juego No tengo yo que no, pero Vale, ahora, ¿cómo voy para allá? ¿Por aquí? Vaya lío de zona, tío Claro, sí, sí Bueno, me he calentado, ¿eh? Nada Ahí llega yo Vale, ok Casi todas las cagadas de Blizzard Con Overwatch Tiene gente Es que el Overwatch Es un juego que está muy bien Que si le hubiesen puesto Una unidad de cariño Hubiese sido un juegardo Le faltan como 20 gallinas Porque está muy bien, tío Es un juego que los personajes Tienen mucho Mucho carisma Mucha personalidad O sea, tú ves a D.Va Y D.Va es una marca mundial D.Va ha vendido más cosas Que Overwatch en sí O sea, de merchandising Me refiero Los personajes tienen mucha personalidad Tienen un buen lore Tienen un buen gameplay Quizás es un poco Ha querido abarcar mucho Overwatch Pero bueno, es un juego frenético No es un juego para que sea como Como el Call of Duty Como el Call of Duty O como O como el Valorant, ¿sabes? Es un juego para que sea frenético Con habilidades Y no sea un shooter Como tal De que solo importen Los disparos No sé, está muy bien Luego A mí algo que no me gustó Nada de Valorant Cuando salió Fue que por ejemplo Los personajes Tienen toda la misma animación De caminar De saltar Y de todo Y en Overwatch Eso no pasa En Overwatch Cada uno tiene su Su forma de andar Su forma de soportar el arma Su forma de recargar Su forma de saltar Su forma de correr Tienen música El Loborco Es un juego que está De puta madre Lo que pasa es que No sé Quizás no No sé Porque literalmente No quiere ganar dinero Porque podría haber ganado Muchísimo más La lío ¿Qué has hecho? Mira, mira Que yo, Herie ¿Qué pasa? Has tirado cacas En... En... Ah, que tiré cacas aquí ¿Qué caca he tirado aquí? Anda, mátalos Me cago en la puta Qué pena, macho Bueno, da igual Tiene... Esos eran cristales De los de infierno No me di cuenta Que tiré nada ahí Tío, te lo juro Tiraste la caca de roca Oh, qué liada, tío Ah, claro La tiré dentro Es verdad La tiré dentro La tiré dentro La tiré dentro No me di ni cuenta F, mis slimes ¿Eh? F, mis slimes Ah Te he entendido F, mis slimes ¿Qué cojones estoy haciendo? Pues no, es la verdad No estoy rigiendo ya, eh No estoy rigiendo No estoy rigiendo ya Estoy en la droga Pues tarde La tof y cinco Tarde Deja las drogas Cuando ya me dejen a mí Tengo aquí dinero Guapo, eh Tengo aquí bastante guapo ¿Qué es eso aquí, enfermo? Se salió Se te salió otro de eso Ah, es que no tengo Pero ¿por qué se están saliendo? Si hay red No ¿Qué está pasando? ¿Cómo? No lo sé ¿Cómo era liado? No lo entiendo No lo entiendo ¿Cómo era liado? ¿Qué haces esto aquí? ¿Qué haces esto aquí? Pues que se han escapado De los malos Pero es que no sé cómo No entiendo Cómo lo ha hecho La red tiene límite de impactos No jodas ¿Qué dices? ¿En serio? Me está vacilando ¿Estás de otra forma? ¿Cómo que límite de impacto? Me entero Ahora que tiene límite de impacto Bueno ¿Qué iba a ser? Ah, gallinas Las rompen Pero si andales de comer Se escapan por eso Bueno, total Esto ya nos da una mierda No, porque son bufos Pero vende algo, hijo Sí, va a vender esto Que tengo aquí ¿Qué tal Storm? Tío, lindo Eh, iba a coger gallinas ¡Mira este! ¿Cómo ha llegado aquí? A comerse las remolachas A ver ¿Qué felices está? A ver ¿Se ha puesto 8? Se ha puesto hasta arriba El cabrón Bueno, había que renovar Los slimes Porque los voy a cambiar Con los nuevos Supongo ¿Me ha dejado alguna gallina por aquí? Seguro que hay por ahí Que se esconde ¡Hombre! Si son un poquito conscientes De su final Esa hierba es súper buena Para ella La pueden poner al corral ¿Sí? Sí Igual les gusta Bueno, es un chulo Claro Si son medianamente conscientes Del destino que les espera Yo tuve que coger Como 80 gallinas Distintas Vale Para darles de comer a dos A un gato Y a otro no sé qué Me faltan más gallinas, eh Me tiene como hora y media Recoleciendo gallinas Ah, ¿qué haces, Heria? Puedes comprar laboratorio ¿Qué hacías en el laboratorio? Muchas cosas Que yo te decía A la comer, bobos Mira, vosotros ya no me dais una mierda A tomar por culo No, no, no Ah, no Que no puedo matarles Ah, es verdad Me faltan como Diez gallinas Sí, buena idea Estuvo mal No tienes el bosque Automatiza las cosas Sí, claro Le das a recoger O sea, lo de recoger Y tal Ops, no hay nada aquí Aquí sí Estos han ¿Hay aquí algunos sin transformarse? Creo que sí, ¿no? Creo que no, eh ¿Están todos transformados? Sí Yo no sé un hito Si no me está feliz Espérate Correo, es una caja de música ¿Esta no? ¿Ya está puesta la caja de música? Yo que tú vendería Voy a vender todo Vamos a matar al aborto Y luego vamos a ir al laboratorio Vale Los altavoces para que se relajen Puede ser que en el laboratorio Puedas investigar nuevas mejoras Tío, ni una gallina aquí Vale, la escucho Diecisiete Bueno, de camino al gordo Seguramente Es que no recuerdo No recuerdo cuántas les he dado Vale, por acá Le di más de veinte, yo creo Le di veintipico, sí Vaya Explora Vamos a aprovechar el gordo El dinero tiene un montón Porque tiene guardadas las... Tengo guardado... Las cosas y hace un montón Por lo menos tengo guardado como veinte mil, eh O más Al que estaba ahí le mataste Sí Rogallo, mira Su favorito, ¿no? Sí, pero yo no lo he visto No hagas haciendo rogallo Mira, haciendo torres Qué guapos Era por aquí, tío Vale Vale, voy a hacer esto y cierro el capítulo, eh Y luego si quieres jugar tú No, si yo tengo mi partida Poco tú a esto Ah, es verdad Uf, aquí estoy reventado, eh Uf, casi nueve horas Me duelen las piernas un poco Puedes jugar aquí el tuyo, eh Puedes jugar aquí tu partida Pones tu Steam y juegas aquí A mí me sale tu partida No sé por qué Pero si abres tu Steam te sale la tuya Ya, ya, ya Pero por qué en mi... En mi Steam me sale tu partida Pues estarías con mi Steam No Ah, bueno Abrí tu... Abrí el juego para lo de la lirita como un partido Puede ser Puede ser por eso Espera, Jerry ¿Qué pasa? Bueno, yo he tirado para adelante como un loco, eh ¡Pum! Vale No me dejó poner mi pegada No te dejó nadie No, la verdad es que no Hice una encuesta en Twitter Tuve como 28 votos Y solo una persona dijo que me ganaron Tú No, es que no voté No puede votar en tu respuesta ¿Qué pasa? No sé, yo no voté Me lo vi con el ano Ahora ha sido así las 33 horas que te quedan Hombre, claro Turnando, no quiero decir Para eso la gente se ha dejado el dinero Bueno Hombre, la gente se lo ha dejado para apoyar Para vernos sufrir No, no pienses No, no No pienses bien de eso De la gente La gente se ha dejado el dinero para vernos sufrir Para vernos llorar Para vernos aquí Quedarnos dormidos Encima del Del Es que yo, fíjate Sueño tengo un poquito Pero lo que tengo es que me duelen las piernas De estar sentado, ¿sabes? Si tuviera el escritorio de pie Sería la polla, tío ¿Dónde estaba? No, porque no era Era por aquí Era por las islas estas Si tuviera el escritorio de pie ¿Meta para el escritorio? No sé Era por aquí, creo ¿Cuántas veces me han preguntado lo de stream durmiendo? No, chicos No, chicos Cuando se vaya a dormir Me quedo yo Y haciendo Sí, sí, sí Yo iré a dormir ahora Y se queda ella Dormiré, no sé, tío Lo que ella aguante Yo sabes que me duermo Es verdad Pero aquí quiero subir otra vez Yo no soy un calvito panzón Pero yo soy una gotica culuana ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, gente? ¿Calvito panzón o gotica culuana? Para, pero no me deja Ah, y le he dado el roca Ah, no, espérate No pude hacerlo Ahí está, ahí está Ahí va, ahí va Ahí me da igual las tiras Si no las quiero parar Ah, mira los que bonitos son ¿Qué es eso? Una caca dorada Ah, no, es un slime dorado Dale de comer, dale de comer ¿Cómo le doy de comer? ¿Qué le doy? Lo que tengas ¿Dónde está? Ya se ha ido Ah, ya se ha ido Hexapanal Hexacombo Ah, 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 ah Ay, perdón Cosas de abeja y geometría Chocarte la crema de cagüete La naturaleza Pero es que Lo que tenía eran zanahorias ¿Eh? ¿Un malo o no? Te van a matar a los gatitos No, se murieron Mira qué bonito ¡No! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste, wey! Sí, sí soy ¿Dónde estaba el camino? Vale Vale, puedes dar de comer de todo ¿Y qué me da? ¿Qué me da el dorado? Dinero ¿Una caca dorada? Ah, pero eso vale un dinero 500, ¿no? De dinero Vale ¿Qué ha pasado así? ¿Equí está caja? ¿Por qué a ti no te salen bolas de mierda? ¡Ay! Plor dorado Tengo uno, ¿eh? ¡Ojo! Porque aquí no te salen las bolas de mierda ¿Qué ha pasado? No sé qué son las bolas de mierda A mí me salen como unas bolas de navidad Que son decorativas Pero son una costra Porque no sé qué hacer con ellas, ya Que tú las dejas en un sitio Y se quedan ahí flotando Pero vamos, que no te pones ni mierda Guardales no lo venda Porque ya está por el laboratorio Vale ¿Por qué te ha girado esto, tío? Te recuperaremos como lo que era ¿Por qué esto te ha suelto? Un momento Hombre, este brazo tiene ya Un chorro de años Vale, eh... ¿Para acá abajo ahora? No, no me gusta ese chisme La cosa que se le pone delante Para el plop El antipop Sí No me gusta el antipop Pero ya no tengo la pantalla esa Digo lo que tiene en mi Ah, no Eso es el antipop Sí, es el loco O sea que le molesta el... Me da igual Pero ya no está hecho de slime La página de los camellos Pero ya no está hecho de slime, ¿no es verdad? ¡Ey! Un cabronazo Míralo, míralo Ese arrojadito Ese arrojadito Míralo Fuera Ya no está Ahí había cazadores ¿Dónde? Me da igual Era por aquí Vale, si era por aquí O sea, ¿quién decide un día coger y... Decir Voy a hacer una página Para que alguien Para que la gente sepa Cuántos camillos van A ver, abre el mapa Ah, vale Esta es la última zona, ¿no? ¿Han dicho? O esta de aquí Joder, pero es grande este juego, coño ¿A tú esto no lo has visto? No ¡Ojo! ¡Es slime rosa! Impresionante Ah, no, estamos en la misma zona What the fuck Me han timado Tira para allá, hombre Que esto fue lo que abrí Pero tira para el otro lado Que no hay otro lado Que si hay Que no, que es abriendo esa O sea, esta zona nueva Es esa Claro, esto es un atajo Penúltima No Es un atajo, simplemente No 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 Hemos ido Hemos ido Hemos ido Hemos ido Hemos ido ¿Puedo ir por aquí allí? Espérate Hexacombo Bueno, hombre, ¿no? Vale Me encanta el jetpack, tío No, 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 Alex Quiero ir aquí Vivimos en una suciedad Vivimos en una suciedad Quiero subir ahí ¿Para qué? No lo sé, pero quiero Como bien dijo El buen Misrao Bebé Tranquilo ¿Es donde lleva? De puta madre Vale, pues lo que puedo hacer Es sacar slimes Blurbs Plorts O como se llamen Y venderlos, ¿eh? ¿Este cuánto vale? 500 No lo vendas, han dicho ¿Por qué no? Porque lo necesitas Para el laboratorio Esto, el hexacombo No, y el slime dorado también No Sí Guarda el explore dorado A tarde, tío Yo entendí que guardara El... Y el otro Se supone que streamearás 32 horas Sí Bueno, cambiándonos un poco Se lo han dicho antes Pero estaba amonado Un poco si estoy Voy a sacar un poco de estos No lo saca todo el rata ¡Pum! Vaya, el laboratorio ¿Está para acá? No Vuelve, vuelve ¿Aquí, no? Sí Allí, para allá Oye, ¿no tengo nada nuevo? Joder, qué ratas, tío ¿A dónde estoy yendo, rojo? No, pero es que tiene Para allá El lab Ciencia slime Ha desbloqueado el lab Una expansión especial de rancho Que te permitiera crear artefactos Usando aquella ciencia slime Vale, ponerse Artero Como artero Tiene todo el equipo Que necesitan Los artefactos Incluyen infinidad de cosas Que ayudan, vale Bomba novato Te permite estar con sifón Los recursos bajo tierra What the fuck Drones Sepo de gordo novato Lámpara slime What the fuck Escenario slime Mira, ¿y esto? La vaina está cerrada Refinería Es donde pones los flores Para hacer luego las cosas Del fabricador que tienes a la derecha Taladura prendís Te permite perforar Para buscar recursos enterrados Dura un ciclo Tengo que poner 10 rosas 6 rocas Y 3 rat Guau Ah, pero yo lo voy a dejar aquí Espérate Gente, cierro episodio, ¿vale? Pero el clip de la gente de YouTube, hombre Pero primero, digo No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo Ah, vale, vale Cierro episodio No os vayáis Que estamos en directo Ahora vuelvo Chicos, dejad un like Y esas cosas Que ayudan un montón Gracias Ahora venimos Y suscribiros a mi canal Y al mío Yo no tengo nada Y a mi axis Pero no me hago porque No te pasa No te들을 Es que no te enfer poor No tees Aquí Aquí Vi